¿Qué tal familia? Espero que estéis muy muy bien. Hoy toca hablar de un poquito la resaca de lo que pasó en el día de ayer, porque ya tenemos cerrados los puestos de la Season Finals. Queda a conocer el seeding de los que todavía están vivos, ya que cualquiera de los que están, BDS, Fanatic y G2, ganando el split serían, si no me equivoco, seed 1. Así que faltaría saber quién va a ser, si Fanatic, si va a ser G2, si va a ser BDS incluso, aunque parece que no, pero el caso es que ya conocemos, eso sí, los 6 equipos que van a jugar la Season Finals. Hay que tener en cuenta eso, que salvo en el primer split, donde entró Mad Lions Koya hasta la final, todo el resto del año, el top 3 ha estado prácticamente inamovible. Porque tanto en primavera como en verano, el top 3 ha sido Fanatic G2 BDS, en diferente orden, porque en primavera el que iba por loser bracket era Fanatic. Ahora le ha tocado ser a BDS el que ha pegado la remada y también hay que tener en cuenta que incluso en invierno Fanatic fue top 4 y G2 top 1, BDS top 3. Es decir que, digamos que los mejores equipos han estado balanceados, han sido los mismos durante toda la temporada. Ha habido mucha consistencia, por lo tanto, eso hace que en el sistema de puntos haya bastante diferencia y estén acumulados todos los puntos aquí arriba. Eso hace que Mad Lions Koya, habiendo sido simplemente regular en los otros, esté más o menos en los mismos puntos fijaros que el resto. Es decir, 35 más 65, 35 más 65, 55 más 45. Vitality si hubiera entrado, pues aquí nada que tuviera otros 30 o así, estaría ya en la pelea también, ¿no? Y lo que desbalancea Mad Lions respecto al resto es el hecho de haber hecho un top 2. Si no, estaría muy igualado con quinta y sexta posición, ¿vale? Ya haremos, de hecho, otro vídeo hablando un poquito del formato porque ha habido muchísima queja con que Mad Lions pueda ser top 4 y sobre todo con que Carmine Kors se haya quedado fuera. Ya lo discutiremos, pero bueno, el 0-0 evidentemente de los dos previos splits de alguna manera también tiene que pesar. En cualquier caso, vamos a hablar de qué puede ocurrir en la Season Final, ¿no? Tenemos estos seis equipos y quería recordar un par de casos del pasado, de cosas interesantes que han ocurrido en Season Finals o regionales anteriormente, porque esto ya ha ocurrido y ha habido formatos diferentes con cosas similares. Pero bueno, antes de nada, comentar un poquito cómo sería ahora mismo el seeding, ¿vale? Sí o sí, Mad Lions Koya va a ser top 4. En cuanto a puntos, va a ser seed 4, por lo que empezaría arriba en esta posición. Lo que aún no se sabe, bueno, o quizá aquí, ¿no? Si el top 1 lo colocan aquí. Lo que no sabe aún Mad Lions Koya es cuál va a ser su rival. Técnicamente, los tres que quedan son posibles, ¿vale? BDS si gana el split, ¿no? Fnatic si lo gana, G2 si lo gana. En principio, por puntos, pues, lógicamente el top 1 sería G2, pero ya sabéis que a la hora de dar el seeding, lo mismo que le pasaba a Carmine Corp, siendo si 3 hubiera sido... O sea, quedando top 3 hubiese sido si 3 solo por el valor que le dan al verano. Por lo tanto, no sabes rival. Podría ser, como digo, cualquiera de estos tres. Y luego lo que sí que sabrías, por cómo están las cosas, es que el top 5 va a ser sí o sí SK Gaming y el top 6, sí o sí, va a ser Giants, ¿vale? Hay una cosa también clara, es que al momento de bajar al lower bracket, como sí o sí Mad Lions Koya es el seed 4, sí o sí va a tener el seed más bajo, ¿no? Si pierdes tú que eres cuarto y el seed 3 también baja, pues tú eres el lower seed, eres el más bajo de todos, ¿no? No hay otra combinación en la cual jugarías con el seed más alto de la parte de arriba, ¿no? Por lo que tu rival sí o sí va a ser, en caso de perder la primera ronda, SK Gaming. Y luego ya el siguiente, que a priori sería este el mejor de 5 que daría acceso al mundial, podría ser, pues, o Giants o otro de los que están arriba, ¿no? Ya sea G2, Fnatic, BDS. Lo normal es que sea BDS, ¿no? Sería quizá lo más probable, tal y como están las cosas, o si no, pues un Fnatic o G2. Y tendrías que jugar tira walls en un BO5 aquí, ¿vale? Eso es el passing para todos los equipos, para Giants sería lo mismo, ¿no? Desde abajo tendría que jugar contra, no podría ser en ningún caso Mad Lions Coy, es el único que no podría ser para Giants, y podría ser BDS, Fnatic o G2. Tendría que ganar a ese equipo, que es duro, al final es lo que tiene entrar como sexto, que lo tienes muy, muy, muy complicado, y luego lo mismo, ganar al que vendría por aquí. De la misma forma, esto lo hemos explicado más veces, siempre y cuando el que sea ganador de verano, que ya sabéis que vendría a la Season Finals siendo ya equipo de walls, si gana BDS, si gana Fnatic, si gana G2 el split, y ese equipo está aquí, es decir, gana la primera ronda, oficialmente el top 3 entraría en walls, ¿vale? Porque en el peor de los casos ese equipo quedaría tercero, y los que estén en la final, pues van al Mundial, ¿vale? Por lo tanto, tiene mucho valor, ya sabéis, estar en estas, en esta parte arriba, ¿no? del bracket. Sí que hay un caso en el que te podrías, entre comillas, perjudicar a ti mismo, ¿vale? Suponed que Mad Lions Coy se enfrenta a Fnatic, que Fnatic ha ganado el split, ¿vale? Y gana Mad Lions Coy, se metería en el top 3, aquí, pero imaginaros que Fnatic palma a la primera, o palma aquí, y queda Fnatic, vamos a poner en su top 5, o queda top 4. No le habría valido a Mad Lions Coy estar en el top 3, sino tendría que llegar a la final, porque si luego la final es G2 contra BDS, en ese caso al Mundial irían G2, BDS, e iría Fnatic como campeón de Summer Split, al cual habrías echado tú, indirectamente, ¿no? Tú lo habrías bajado al loser bracket, tú habrías ayudado a que no llegase lejos, y por tanto, entre comillas, te perjudicarías a ti mismo, ¿vale? Esto es como está el formato, y esto es como está la situación para clasificarse al Mundial. Ahora bien, quiero recordar una serie de casos que ocurrieron en el pasado, también un poco para ilustrar momentos o situaciones que han hecho que equipos en mala dinámica, incluso peor que la de Mad Lions Coy, hayan podido ir al Mundial, y yo creo que el caso más extremo puede ser el de DRX. DRX hizo un top 5, ¿no? En primavera, a pesar que solo hay dos splits, ¿vale? No hay un tercero en el que DRX quedó segundo, como es el caso de Mad Lions Coy. Quinto en primavera y sexto en verano, pudo jugar la Season Finals, porque al final los playoffs, salvo Brian, ¿no? Que entró en... aquí lo tenemos. Brian, que entró sexto en primavera, se quedó fuera, y luego en verano entró Katie Rolster, ¿vale? Que no había entrado en tal, y el favorito, lógicamente, para ir al Mundial, de hecho, era Sandbox, ¿vale? En ese caso. Finalmente, en Regional Finals, entró el primero, porque, claro, la primera ronda ya te daba acceso, esto en China es igual, ¿vale? La primera ronda del Regional, como vas por arriba, te quedarías como si tres directamente y al que ganase era equipo de Mundial, solo tenías que ganar una serie. Similar, en cierto modo, a la Season Finals, porque lo normal es que ganando una serie ya vayas a Wolves. Y luego, habiendo quedado sexto-sexto, te dan la opción de, si tú pegas la remada, entrar en... entrar en el Mundial. Es lo que le pasó a DRX, que hizo un quinto y un sexto. Y, eh... Finalmente entró al Mundial, y ya sabéis que luego lo acabaron ganando, ¿no? Es decir que, ese tipo de cosas pasan. Un equipo que ha quedado quinto-sexto durante toda la temporada, puede ser que simplemente en este torneo, son prácticamente dos días, ¿no? Si no me equivoco. Claro, es... el 2 de septiembre y el 3 de septiembre, es decir, en dos días, ganando dos mejores de cinco, has hecho que un top 5 y top 6 del año se convierta en ir al Mundial. Por haber estado bien esos dos días. Es decir que, este tipo de clasificatorios funcionan así. Pero es más, hay un caso aún más extremo, que es el de Cloud9. Cuando todavía hay 10 equipos en NNA, ¿no? En primavera, Cloud9 quedó segundo, llegando a la final contra TSM, la cual acabaron perdiendo. Que a ti me impulsen, ¿no? Aquí jugaba creo que todavía Impact, puede ser. Ahí está, vaya equipazo, ¿eh? Por cierto. Quedaron segundos en primavera y, como hemos visto, mirad lo que ocurrió en verano. Quedaron séptimos. Es la única posición que ni jugabas playoffs, ni tenías que jugar relegations, porque había ascenso y descenso. De hecho, el décimo descendía automáticamente. Eres séptimo por... Desempates, ¿no? Básicamente. Ahí lo tenéis. Ganaron a T-Mate en el desempate por el séptimo puesto. El haber ganado este desempate te hace no tener que jugar relegations, porque si tú jugabas relegations, no tenías la opción de jugar el regional, ¿vale? Aunque te dieran los puntos. Porque digamos que no es compatible jugar por no descender con ir al mundial, ¿no? Tiene cierto sentido. Entonces, quedando séptimo, no sumabas puntos, pero tenías la opción de por puntos jugar el regional, que es lo que ocurrió. Entras último en relegations y ganas a Team Gravity 3-2, a Team Impulse 3-2, y luego finalmente Team Liquid, que solo tenía que ganar un mapa, o sea, un BO5, también le ganas 3-1. Habiendo quedado séptimo en verano. Y este equipo fue el tercero en Norteamérica en cuanto a el mundial. Y esto fue sábado, bueno, era viernes por la noche, si no me equivoco, pero que ya era más tarde. Sábado, domingo, lunes. Tres días, tres mejores de cinco, y pasas de ser séptimo a ir al mundial. Y como estos, evidentemente, hay más casos, ¿no? De hecho, luego en Worlds 2015, estuvieron a punto, ¿no? De pasar de grupos, ¿no? Quedaron mejores que Invictus Gaming. Es decir que, siendo eso, Pool 3, que tuvieron, pues, un grupo complicadillo, ¿no? Con Fnatic, que en aquella época estaba bastante bien. Este era Jensen, ¿no? Cuando se llamaba Unincarnation. Y quedaron por delante de Ruki, Kakao y compañía, ¿no? Así que, bueno, este tipo de cosas pueden pasar. Quería simplemente recordar, ¿no? Este tipo de cosas para que tengamos claro que realmente aquí en la Season Final puede pasar cualquier cosa. Ya el año pasado ocurrió algo más o menos, vamos a decir, similar. Mirad lo que ocurrió en Summer Playoffs. Bueno, Summer Playoffs, había Summer Groups, esto que era una fumada, donde Mad Lions palmó automáticamente las dos, palmó los mejores de tres. Sería el equivalente a ahora que el formato es igual, pero no hay como dos fases. Esto simplemente es el loser bracket cuando ya estás por aquí. Mad Lions perdió las, los dos mejores de tres. Exactamente igual que este split. Precisamente, además, contra Excel 2-0. Y luego en la Season Final, mirad lo que pasó. que Mad Lions le metió un 3-0. Al equipo que te había metido un 2-0 nada más empezar. Es decir que, bueno, es raro. Y fueron top 3, que es un poquito lo que decíamos ahora. Si tú ganas la primera fase y te metes top 3, lo normal es que seas equipo de World, porque G2 y Fanatic, que son los que llegan a la final, pues, te permiten meterte al Mundial, ¿no? La diferencia es que este año es eso. Sí que existe una plaza por quedar campeón de Summer, ¿no? Por lo tanto, lo mismo Excel. O sea, es que Excel, habiendo ganado a Mad Lions, era equipo de Wolves. O sea, es un poquito raro. Estuvieron también a punto de ganar a Fanatic. Hubiera sido equipo de Wolves, aunque hubiese sido probablemente con top 4 y yo creo que habrían perdido contra BDS y probablemente hubieran tenido que jugar el World Qualify en series, ¿no? Pero el tema es un poquito ese que ahora mismo puede pasar cualquier cosa, puede de repente SK estar bien y ganar dos mejores de 5 como le pasó a Fanatic que hizo un año de mierda y te metes a Wolves, ¿no? Porque, bueno, la season final de Fanatic para una remada épica. Así que es preparar bien el torneo, Giants podría ir al Mundial, SK podría ir al Mundial, cualquiera de los que están ahora mismo en Season Finals por cómo funciona el formato. Es estar bien un par de semanas y puedes ir a Wolves. Así que yo tengo muchas ganas de ver lo que acaba ocurriendo. Ha habido casos de todo tipo a lo largo del año y sin duda va a molar bastante. Estamos muy bien, por cierto, chicos, ya en el canal de bots. Estamos llegando muy cerquita del objetivo. Falta ver bastantes horas de vídeos que ya poquito a poco se irán haciendo con los bots de la LCS y demás. Yo creo que lo conseguiremos relativamente pronto y muchas gracias a todos por el apoyo. Un besito muy, muy fuerte. Ya haré vídeo un poco hablando de qué me parece el formato actual de la LEC y demás y nos vemos prontito, chicos. Chao, chao.